La Universidad Pública de Navarra tiene a 12 estudiantes de nuestra comunidad en el programa de Erasmus en Italia. Cinco de ellos en la zona norte, que es la zona más afectada por la expansión del coronavirus. Desde el rectorado nos explican que están en continuo contacto con ellos y que simplemente se les ha suspendido durante una semana las clases y ellos están tranquilos.